Hola, hoy tendremos una comprensión visual del SIV o Stabilization Incentive Burn, literalmente quema de incentivo de estabilización. Ahorita veamos eso en detalles. Si ya conoces la criptomoneda en DAO, te explicaré todo lo que necesitas saber al respecto sin sumergirte en demasiadas matemáticas para que puedas vender tu cripto en el momento adecuado sin dañar tus ahorros. Pero, si no conoces la criptomoneda en DAO, entonces, ¡mire eso! En DAO es la primera moneda digital adaptable del mundo. Como una nueva categoría de activo digital, en DAO está optimizado para una reserva de valor a largo plazo, con recompensas de apuesta y un objetivo de frotabilidad. En DAO proporciona todos los beneficios de una moneda digital al tiempo que promueve una gobernanza justa y responsable, confiabilidad y mayor seguridad que no se encuentran en las criptomonedas existentes. El simple hecho de mantener en DAO en la aplicación de billetera en DAO le permite ganar en DAO adicional a través de incentivos de alineación del ecosistema o EAI, así como una bonificación por hold su NDAO. Por ejemplo, podría ganar 3% de NDAO en una cuenta bloqueada de un año en su aplicación de billetera. Entonces, ¿qué es SIB? En la página web de NDAO dicen, Stabilization Incentive Burn es un mecanismo para estabilizar y respaldar el precio de mercado de NDAO. Como está vigente, se impone como una tarifa adicional cuando los NDAO se transfieren de una cuenta de billetera a una cuenta de interconvivo. En palabras simples, es una tarifa adicional para evitar que las personas se pongan paper hand frenéticamente y limitar la especulación excesiva. Como acabamos de ver, este SIB significa quema de incentivo de estabilización, por lo que es un incentivo que actúa sobre los titulares de NDAO para estabilizar la moneda. Esta estabilización ocurre porque obviamente nadie quiere pagar cuotas adicionales y si estas tarifas se pagan de todos modos, las cuotas pagadas en cripto se quemarán y entonces aumentará la escasez de NDAO, lo cual es bueno ya que aumentará el valor de las monedas que aún están en circulación. Entonces, ¿cómo funciona realmente? Bueno, hagamos un poco de matemáticas, pero no te preocupes, promete que lo mantendremos siempre y mantendré mis palabras. Echemos un vistazo a la fórmula. Solo tiene en cuenta tres parámetros. El precio de la próxima emisión, el precio de mercado y el precio mínimo. Están bastante simples, ¿verdad? También dice, si el precio de mercado es 95% del precio de la próxima emisión, la comisión SIB es del 0% y aumenta linealmente hasta llegar al 50%. Muy bien, así que puse todo eso en una hoja de cálculo de Excel y esto es lo que salió. Aquí podemos ver y visualizar lo que realmente está pasando con el SIB. Nunca supera el 50% y comienza cuando el precio de mercado cae por debajo del 5% del precio de la próxima emisión. Entonces, por ejemplo, hoy, el precio de mercado es de 11.9 dólares. Como pueden ver en el gráfico, el SIB es 37%. Ya estoy seguro que ya ahora entiendes y comprendes completamente la belleza de esto, ¿verdad? Protege el precio. Y si jugamos con el valor. Aquí, por ejemplo, elegí un precio objetivo de 50 dólares y provee varios valores de precios mínimos para que pueda realmente apreciar completamente la mecánica del SIB. Cuanto más alto sea el precio mínimo, incluso un precio alto poco realista no parece afectar mucho la pendiente. Pero si jugamos un poco con el precio objetivo, ya se vuelve dramático. Obviamente, la mayoría de estos escenarios no son realistas, pero exagere a propósito para que tengas una buena idea más profunda de la variación del SIB. También, por favor, no exites a hacer pausa el vídeo para que puedas ver los gráficos en detalles y con calma. Para eso está aquí. Ok, ahora quiero insistir en un punto súper importante que la mayoría de la gente olvida de mencionar cuando hablan o graban un vídeo sobre SIB. Sólo afecta a las transferencias desde una cuenta de NDO hacia una cuenta que no es NDO. Por ejemplo, siempre que envíes NDO a una cuenta de Qcoin o Bitmap para vender sus monedas. Pero si deseas transferir NDO a otra cuenta de NDO, o incluso comprar algo con NDO entre usuarios de NDO, entonces obviamente no se le cobrará ninguna tarifa SIB. Sólo las tarifas regulares del operador de NDO. Por lo tanto, siempre estés libre de usar NDO como una moneda normal. Siempre que sea entre cuentas NDO, es bueno para el proyecto y bueno para el volumen. Muy bien, espero que tengas una mejor comprensión de la grandeza, la belleza de la SIB. Mucha gente se queja de ello porque, bueno, es una prueba realmente que está funcionando bien, porque de lo contrario estas mismas personas venderían su NDO por miedo y dañar la salud del proyecto. Así que por favor míralo tal como es una excelente manera de proteger el valor de NDO y evitar la sobrespeculación. Bueno, espero que hayas disfrutado este vídeo. Si lo hiciste, por favor dale un like, suscríbete a este canal y activa la campanita. Y obviamente que tengas un bonito día.